Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 24 de junio, hoy recordamos el nacimiento de San Juan Bautista, y en el Salmo se dice una respuesta, Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Que esa sea hoy nuestra actitud, dar gracias al Señor por lo que nos ha dado, y mirar nuestra vocación, como correspondemos a todo lo que el Señor nos ha dado. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuanto se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Hay hombres que en su mismo nombre llevan escrita toda la historia de su vida. Hay hombres que tienen una misión y la cumplen cabalmente. Hay hombres que se pueden reconocer por su entereza, por su fidelidad a su vocación, por su estilo de vida. Juan el Bautista es uno de ellos. La tradición bíblica nos lo presenta desde su nacimiento con narraciones que nos muestran la importancia de su misión. Su nombre significa Dios concede el favor, Dios salva. Y este nombre ya lo sitúa en la única perspectiva de su vida. Mostrar el favor de Dios, hecho salvación en la carne de su Hijo. Y este hombre tiene para nuestro mundo una gran profunda enseñanza. Porque ahora fácilmente perdemos el rumbo, nos equivocamos de camino. No somos capaces de sostener fidelidad en nuestros ideales. Y mucho menos si estos están condicionados por el anonimato, la privación y la austeridad. Hemos sucumbido a los encantos de un mundo que nos promete felicidad en lo exterior. Y perdemos el sentido de una verdadera vocación a la que fuimos llamados. Como Isaías, también nosotros fuimos tejidos desde el seno de nuestra madre, con un propósito y una misión. También a nosotros se nos dice, tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Dios no hace basura y a nosotros nos ha hecho con mucha ternura, con mucha dedicación, confiándonos una misión. Ser mensajeros de su amor. Hoy, al contemplar a San Juan Bautista, tenemos la oportunidad de revisar si somos fieles a nuestra vocación. Tendremos que revisar si nuestra vida anuncia, sin palabras, que Dios salva. Debemos renovar el llamado que nos ha hecho el Señor a ser sus pregoneros. Aunque después debamos desaparecer para dejar lugar a la verdadera luz. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Cómo realizamos hoy nuestra vocación?